hola hola chicos chicas bienvenidos de nuevo a otro vídeo en esta ocasión les traigo esta gargantilla de mostacilla es muy fácil de hacer como pueden ver estoy utilizando solo dos colores es muy sencilla así que espero que les guste también los invito a que me sigan mis redes sociales en instagram y snapchat por aquí les voy a estar dejando los nombres para que vayan y me sigan también les invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo y bueno chicas si quieren ver cómo pueden hacer este collar de mostacillas solo sigan viendo el vídeo este es el hilo que voy a estar utilizando este es en color negro también voy a estar utilizando una aguja la mostacilla que voy a estar utilizando va a ser esta un color blanco y un color negro las dos son del número 11 y este es el telar que voy a estar utilizando si no han visto el vídeo de cómo lo pueden ustedes hacer les voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción vamos a poner los hilos y lo que yo hago es hacer una argollita con el hilo la voy a pasar en el clavito que tengo aquí y voy a jalar ahora voy a pasar el hilo en este espacio de aquí y primero conté todos los espacios que tengo aquí para ponerlo en el mismo lugar en el otro lado así que aquí pasamos nuestro hilo ahora vamos a pasar en el otro lado en el mismo lugar así que ya conté también todos los espacios para que ponga el hilo en el mismo lugar que en el otro lado ahora vamos a pasar nuestro hilo alrededor de este tornillito que tengo aquí y regresamos hacia atrás ahora pasamos en el siguiente espacio que nos queda y apretamos un poquito en el otro lado también pasamos en el siguiente espacio y le damos vuelta en el tornillo y regresamos volvemos a pasar en el siguiente espacio y así vamos a colocar 12 hilos aquí ya puse los 12 hilos que necesito así que aquí ya voy a amarrar el hilo y lo voy a cortar ahora voy a tomar la aguja y voy a insertar el hilo vamos a comenzar y aquí tengo 11 mostacillas en color negro si ustedes recuerdan colocamos 12 hilos siempre vamos a colocar un hilo más que mostacillas así que si ustedes van a poner más mostacillas tienen que poner un hilo más que mostacillas así que vamos a comenzar con la primera vuelta pasamos nuestro hilo con las mostacillas debajo de nuestros hilos que tenemos en el telar vamos a dejar un pedacito de hilo para amarrarlo después aquí ya estoy colocando bien las mostacillas las estoy empujando hacia arriba y estoy tratando de que cada una de las mostacillas quede en medio de cada hilo así que ahora tomo mi aguja y la paso de regreso por encima de los hilos que están en el telar aquí ya tenemos la primera vuelta esta es la siguiente vuelta y aquí puse 3 negras, 3 blancas y 5 negras ahora pasamos por debajo de los hilos de nuevo vamos a empujar cada una de las mostacillas en medio de cada hilo apretamos un poquito y regresamos nuestra aguja con el hilo por encima pasándola por todas las mostacillas y asegurándonos de que nuestra aguja pase por encima de los hilos aquí tengo la siguiente vuelta y de nuevo coloqué 3 negras, 3 blancas y 5 negras de nuevo vamos a pasar por debajo de nuestros hilos ahora empujamos nuestras mostacillas hacia arriba y pasamos la aguja hacia atrás pasando siempre sobre estos hilos pasamos a la siguiente vuelta y ahora coloqué una negra, 9 blancas y una negra colocamos por debajo y empujamos hacia arriba tratando de que cada mostacilla pase en medio de cada hilo y ahora pasamos nuestra aguja aquí tenemos la siguiente vuelta y de nuevo coloqué una negra, 9 blancas y una negra las paso por debajo y jalo el hilo aquí tengo la siguiente vuelta y volví a colocar una mostacilla negra, 9 blancas y una negra de nuevo pasamos debajo de los hilos y jalamos ahora colocamos cada mostacilla en medio de cada hilo y empujamos hacia arriba ahora vamos a tomar nuestra aguja y nos vamos a asegurar de que pasemos nuestra aguja por encima de estos hilos esta es la siguiente vuelta y aquí tengo 3 negras, 3 blancas y 5 negras de nuevo vamos a pasar todo por debajo de nuestros hilos ahora vamos a empujar las mostacillas hacia arriba en medio de cada hilo y ahora pasamos nuestro hilo hacia atrás esta es la siguiente vuelta y tengo 3 mostacillas negras, 3 blancas y 5 negras esta es la siguiente vuelta y aquí tengo 11 mostacillas negras aquí ya tenemos el centro de nuestra gargantilla así que ahora al lado derecho y al lado izquierdo vamos a continuar poniendo 11 mostacillas negras hasta tener el largo que necesitemos aquí ya terminé este lado del collar ya lo terminé completamente así que ahora voy a poner más hilo para continuar haciendo el resto que me falta en este lado ya puse más hilo, ya puse más hilo en la aguja y puse un poco más de un metro de hilo de esta forma es como ustedes van a ir cambiando si ustedes necesitan poner más hilo lo van a hacer de la misma manera en la que lo voy a hacer en este momento aquí ya tengo las 11 mostacillas negras así que voy a pasar por debajo vamos a dejar un pedacito de hilo para amarrarlo y acomodamos nuestras mostacillas y pasamos nuestro hilo por encima y ahí está ya nuestra siguiente vuelta de esta manera ya pusimos más hilo si ustedes necesitan poner más hilo de esta va a ser la forma en que lo van a poner ahora voy a continuar poniendo las 11 mostacillas hasta tener el mismo largo que tengo en el otro lado aquí ya terminé este lado y en total hice 50 hileras en mostacilla negra para este lado y 50 en el otro extremo ahora para terminar vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasarla por los hilos en una por abajo una por arriba una por abajo y así pasándola por todos los hilos volvemos hacia el otro lado y de nuevo pasamos por arriba por abajo por arriba por abajo por arriba y por abajo y así continuamos haciendo todos los hilos esto lo vamos a repetir unas 10 o 15 veces ¡Gracias! 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 aquí ya terminé de hacer el zig zag ahora voy a cortar un poco del hilo y ahora voy a utilizar el encendedor y voy a quemar la punta ahora voy a esconder estos dos hilos que me quedaron aquí donde comencé si ustedes cambiaron más hilo y les quedaron más puntas también lo van a esconder de esta misma forma aquí ya inserté el hilo ahora me voy a pasar a la siguiente hilera de mostacillas y voy a pasar solo dos mostacillas y voy a saltar la aguja hacia arriba ahora voy a tomar un hilo de los que van debajo y voy a pasar por ahí la aguja aquí voy a hacer un nudo voy a doblar el collar y voy a continuar pasando hacia las siguientes mostacillas vuelvo a pasar aquí pasé cuatro mostacillas y vuelvo a subir y aquí de nuevo voy a hacer otro nudo voy a tomar uno de los hilos de abajo y aquí voy a subir de nuevo ahí ya hice el nudo de nuevo voy a regresar la aguja para las siguientes mostacillas que me faltan ahora aquí voy a cortar ya el hilo voy a tomar el encendedor de nuevo y voy a quemar esta puntita que me quedó aquí ahora voy a esconder esta otra puntita de la misma forma que escondí la que acabo de dejar aquí aquí ya terminé de amarrar los dos hilos que me habían sobrado al principio ahora voy a utilizar este pegamento vamos a tomar el pegamento y con mucho cuidado lo vamos a poner en donde estuvimos haciendo el zig zag con los hilos ahora vamos a dejar que se seque el pegamento el collar mide 23 centímetros y medio ya está seco el pegamento así que ahora voy a cortar ya los hilos como utilicé pegamento en esta parte de aquí voy a cortar los hilos muy cerca en caso de que ustedes no hayan puesto pegamento van a tener que dejar los hilos más largos y hacer unos nudos para que no vaya a desatarse pero como yo estuve utilizando pegamento en esta parte de aquí no es necesario ahora voy a tomar de nuevo el encendedor y voy a quemar un poquito las puntas ahora voy a estar utilizando dos de estos brochecitos para las terminaciones también voy a estar utilizando dos pedacitos de cadena también voy a estar utilizando uno de estos cierres tipo langosta aquí tengo las dos cadenitas que corté voy a utilizar la más pequeña y en ella voy a poner el cierre voy a tomar mis pinzas y voy a apretar ahora voy a tomar uno de los brochecitos voy a tomar la otra cadenita y lo voy a unir de nuevo voy a tomar las pinzas y voy a apretarlo ahora voy a tomar la que tiene el brochecito y también la voy a enganchar aquí están listas ahora voy a tomar la gargantilla voy a tomar uno de los extremos y lo voy a apretar con la pinza ahora voy a hacer lo mismo en el otro extremo y así ya terminamos con nuestra gargantilla y bueno chicas así es como nos queda terminado este collar de mostacillas espero que les haya gustado no se olviden suscribirse a mi canal si no se han suscrito para que no se pierda ninguno de los videos que voy a estar subiendo y bueno eso es todo por este video nos vemos muy pronto en el próximo video bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!